Pues para mí es un sueño, es como toda tu vida intentando que los impresos tengan gran calidad y la verdad es que que hasta que la impresión digital con papeles adecuados para ella, como es en este caso de HP. Me quedo muy impresionado que pues esto, como este cartel, que de repente hay una masa de azul, que sale muy picado. Yo trabajo mucho con tintas planas, lo absorbe perfectamente y entonces lo que nos funciona muy bien es que tenemos una tienda online y no paran todos los días. Todos los días salen impresos que tú estás trabajando en algo muy técnico pero que eso da mucho amor y felicidad a mucha gente. Hoy en día es muy importante tener en cuenta que cuando vas a un supermercado o te compras un nuevo electrodoméstico o cualquier objeto o cualquier cosa. Saber eso, si es correcto ecológicamente, hasta qué punto, qué oferta hay que... El que este papel por supuesto tenga su certificado es ya... Si no, no lo usaríamos. Imagínate que Toulouse-Rotrec ahora viviera, se vendría aquí a Barcelona a trabajar con HP.